¡Niños diabólicos! ¡Vendremos felices desde nuestras siembras! ¡Ahora hay sequía aquí! ¡Tenemos sequía justo aquí en Gatling, Nebraska! ¡Y no tendremos cosecha este año! ¡No en este año del Señor de 1963! ¡Y digan por qué! ¡Pecado! ¡Que se oiga! ¡Pecado! El pecado nos ahoga y no hay lluvia para el maíz ¿Y por qué es así? Por todos los adultos de este mundo Dios ha hablado conmigo en un sueño y en ese sueño dijo que los adultos son pecadores dijo que no hay ni un alma aquí en Gatling Mayor de 19 años que no disfrute el pecado Es así Mientras ellos están como cerdos en el lodo la Biblia nos dice dejen que los niños vengan a mí y si esta ciudad tiene esperanza están ustedes, los jóvenes ¡Quiero que lo digan fuerte! ¡Pecado! Hermanos y hermanas Conocemos los caminos de Dios ¿No es así? Sabemos que hay un Dios del Antiguo Testamento así como del Nuevo El Dios del Sacrificio El Dios que caminó sobre la faz de la tierra El que camina en los surcos El que camina en los surcos El que camina en los surcos Dios habla conmigo en mis sueños y Dios ha dicho que ahora es nuestro tiempo Tiempo de hacer sacrificios Tiempo de matar La Biblia dice que un niño deberá guiarlos Así que hagan lo que Dios me pide en mis sueños que hagan Y nunca les faltará agua ni tendrán hambre de nuevo Bendito Dios, bendito el Señor Bendito Dios, bendito el Señor Bendito Dios Bendito Dios, bendito el Señor ¿Quieres romperme los tímpanos? Sí, Vicky Como tú digas Pues ya voy por conducción De mi vida Está muy alto, Bart ¿Qué? Lo pones así solo para irritarme Ah, vamos De nuevo con tu paranoia, Vicky No sé cómo acabé casada contigo Dijiste acepto Eres un tonto Nebraska Tengo hambre ¿Dónde estamos? Nebraska Sí, ya lo noté ¿Pero en dónde diablos estamos? ¿Dónde comeremos? Ah, tú tienes los mapas Tú búscalo Aún sabes leer, ¿o no? Vaya, qué cómico ¿Para esto salimos de la interestatal? ¿A ver kilómetros de maíz y escuchar la sabiduría de Ward? No empieces, Vicky No empieces Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde salimos de la interestatal? Fue por Grand Island. Estamos cerca de... Gatlin. 16 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto a mí concierne, lo dejamos. Podemos dar la vuelta y ver ese abogado que querías porque yo realmente ya estoy harto de... ¡No! 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 ¡Felicidades, tigre! ¡Es homicidio! ¡Así le dicen! ¡Eso es por distraerte! ¿No quieres venir a ver, ah? Así le contarás a los del Club de Armas lo que mataste en Nebraska, ¿no? ¿Ah? ¿No quieres venir a verlo? ¿Qué vas a hacer? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Contéstame cuando hablo! ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Cómo lo hacían en Vietnam? ¿Ah? ¿Cómo lo hacían en las chozas? ¿Qué usaban? ¿Inyectores de grasa? ¿Inyectores y encendedores? Cálmate. Estás histérico. ¡No me digas que te acobardaste! ¡El gran héroe de Vietnam! ¿Ah? ¡Corazón púrpura y todo eso! ¿Ah? ¡Vamos, John Wayne! ¿Qué harás ahora? ¿A dónde diablos te irás hoy? ¡Atropellaste a ese niño! ¡Era solo un niño y lo atropellaste! ¡Y tú! ¡Hola! Irás a la cárcel. Irás a la cárcel. Sí. Estás rabiosa. Ok, tardé tanto en darme cuenta. Estás irremediablemente rabiosa. ¡Cállate! ¿Qué estás haciendo? Le doy vuelta. ¡No debes tocarlo! ¡No debes tocarlo! ¡Quiero ver lo que hice! En realidad lo siento, amiguito. No quiero verlo. Su arteria carótida y la yugular están cortadas. Lo degollaron. Alguien le cortó el cuello. Una bayoneta, tal vez un cuchillo de cocina. No lo sé, seguro que no fue un billete de dos dólares. Uno no va a una reunión de kibuanis después de degollado. Eso te lo enseñan en la jungla. Y tienes veinte o tal vez treinta segundos antes de que... ¡Ese pequeño está muerto! Sí. ¡Tú pasaste sobre él y lo mataste! ¡Claro! Lo atropellé, pero no lo maté. ¡Mira! ¡Anda, míralo! ¡No me volví loco! ¡Lo degollaron! ¿Por qué le cortarían el cuello a un niño? ¿Por qué? ¿Te gusta tanto la idea que yo lo maté para culparme? No, claro que no. ¡Solo mira! ¡Por favor mira! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! Tranquila. No voltees. ¡No voltees! ¡Ay, mucha sangre! Lo degollaron. Y hay algo extraño en ese maizal. ¿Qué? ¡No voltees! ¡No voltees! ¡Me lastimas! No actúes sospechosa. ¿O qué? ¿O qué? Bueno. Ahora cubriremos a ese niño. Vamos a meterlo a la cajuela. Perdóname, Vic. Está bien. Pero tenemos que hacerlo. Está bien. Claro. Sí, lo atropellé. Pero eso no le cortó el cuello. No de esa manera. Ningún sergento le habría enseñado esa técnica a alguien para matar a este pobre chico. No, ya estaba muerto cuando lo golpeé. Vamos. Vamos. ¿O qué? Entra. No. Al otro lado. ¿Quieres que conduzca? No. Quiero que enciendas el auto y me esperes. Echaré un vistazo. Veo sangre en el maizal por donde salió el niño. Creo que vi algo más. Es difícil verlo en el camino. Podría ocultarse un ejército allí dentro. El Viet Cong lo hacía. Arrozales, claro. No en maíz. Como junglas. ¿Degollado? Sí. ¿Alguien lo degolló? Sí. Creo que venderías tú al mal diablo para seguir en la guerra. Así seguirías en patrulla y fumarías droga por el resto de tu vida. ¿No es así, Bort? El gran Vietnam, ¿cierto? Este no es uno de tus malditos grupos de terapia, Vicky. Ahora entra al auto. Es una orden. Estúpidas órdenes. Vicky, solo hazlo. ¿Por qué el arma? Lo degollaron, ¿cierto? Es probable que ya no estén, pero no me arriesgaré. Ahora entra al auto. Enciende el motor. Y más vale que huya si alguien sale de allí. No importa cuán inocente luzca él, ella o ellos. ¿Bien? No me dejes sola, por favor. En este punto no tengo otra opción. No sé cómo me casé con un mal nacido como tú. No entiendo. Siempre me lo pregunto. Igual yo. Tengo miedo. ¿Está bien, señor? ¿Puedo tener miedo, señor? Está bien por mí. Ay, 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 ay. Adelta! 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 No, no, no. No, no, no. ¡Ey! ¡Gran comediante! ¿Dónde estás? No es divertido. ¡Vamos! Te dije que te quedaras en el auto. Sentí que me observaban. Miré atrás y no pude verte. Entra. Debí atar un cordero a la antena. Me perdí un rato. Qué bueno que tocaste el claxon. Muévete. Ten. Toma esto. ¿Qué es esto? ¿Esto es sangre? ¿Su sangre? Eso creo. Toma. ¡No! ¡No! Tenía miedo ¿Qué? Estaba aterrada Entraste al maizal y... Sentí como si alguien me observaba Bueno, tal vez alguien lo hacía Creo que tienes razón Había alguien allí Yo lo sentí igual No olvidaré lo que sentí en Don Luke Nunca lo olvido ¿Cuál es el próximo pueblo? Gatlin ¿Crees que tenga una estación policial? No, no lo creo Ese niño venía a pie, ¿cierto? Gatlin es el único pueblo cerca Debió venir desde allí Si tú lo dices ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría hacerle eso a ese niño? No lo sé Tal vez encontremos pistas en esa maleta ¿Crees que es buena idea? En realidad no Pero intentémoslo ¿Quieres abrirla? Ok Hey Gracias No pasamos un granero o algo así No Estaba desierto No había cables desde el camino Es inútil Creo que te das cuenta de todo Me asustas a veces En serio Siento que esta es mi responsabilidad, Vicky ¿Lo atropellé? Mira, aun si ya se desangraba cuando lo hice No lo veo todo, Vicky Seguro no lo hice Dejé de ver la calle No hemos visto un auto o un tronco en una hora Es raro Quizás Nebraska juega un juego de casa Cuéntale a tus amigas de terapia cuando regresemos Que en Nebraska no han inventado la radio aún ¿No hay ninguna estación? Cero El otro nudo ya casi está ¡Expiación! Solo la sangre del cordero nos salva ¡Expiación es la palabra, hermano! ¡Sí! Hay quienes creen que está bien Noé en Valdez se oye bien Al mundo del pecado Estamos justo sobre la torre Ahora ¿Es eso lo que nos enseña la palabra de Dios? ¡Jesús Santo! ¿Cuándo sabrán que esta manera no es la correcta? ¿Cuándo sabrán que las obras del mundo se pagan en el otro lado? No hay lugar para los fornicadores No No hay lugar para quienes profanan el maíz No hay espacio para ellos No hay lugar para los homosexuales Esas tonterías me enferman ¿Qué dijeron sobre el maíz? No le presté atención No, dijeron algo sobre el maíz Sé que lo dijo Fue algo raro ¡Mira! ¡Hay vida en Nebraska! ¿Seguro que hay alguien ahí? Eso no importa Solo necesito un teléfono Hay que reportar este... Cuerpo ¿Estarás bien? Sí Sí lo estaré En cuanto estemos a mil kilómetros lejos de aquí En la soleada California Y las montañas entre nosotros y Nebraska ¿Tienes monedas? No Entonces marcaré el número de emergencias ¡Seguro que hayan! ¡Suscríbete! 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 Estaremos en el pueblo en unos minutos. No olviden al Dios de Abraham y Noé. Parece que la gente en Gatling es religiosa. Creo que todos en Nebraska son religiosos. Al menos así suenan en la radio. ¿Has leído los rótulos? Una nube de día. Un pilar de fuego por la noche. Creo que esta gente no bromea con la palabra de Dios. Tomad esto y comed dice el Señor Dios de los ejércitos. Es lo que se dice en la comunión. Sí. Apuesto que usan pan de maíz para la santa hostia. Lo logré. Bien hecho. ¿Camisa? ¿Cinturón? ¿Qué es esto? Esa sí que es antigua. ¿No te pareció raro ese sermón por la radio? Claro, nunca fuiste hijo de un predicador. Arrastrado de iglesia en iglesia. Oyendo a tantos evangelistas mentirle a los incultos, los solitarios y los débiles en lugar de pedir por ellos. Tuve suficiente de todo eso toda mi vida. Te conté sobre eso. Sí, pero este predicador sonaba joven. Sí, pero este predicador sonaba joven. Un adolescente, tal vez, pero eso es lo que es tan monstruoso sobre toda su viaje. Ellos les gusta encontrar, mientras su mente aún es raro. No, todo el emocionado checks and balances to put in. Se hubiera visto algunos de los que he encontrado. Se hubiera visto algunos de los que he encontrado. Se hubiera... Baby Hortense. The singing marvel. She was 8. She'd come on singing, leaning on the everlasting arms while her daddy passed the plate telling everybody to dig deep now, brothers and sisters. Let's not let this blessed child down as she does the work of our Lord, the Son of God. Jesus. ¡Dios mío! Vaya, es una fantástica pieza de artesanía. Americano primitivo. Es odioso. Es una blasfemia, tíralo. No, la policía querrá verlo. ¿Por qué? No lo sé. Evidencia, tal vez. ¡Sólo tíralo! ¿Harías eso por mí? ¡Tíralo! No lo quiero ver en el auto. Muy bien. Te diré lo que haremos. Lo pondremos atrás por ahora. Y en cuanto veamos a la policía, les daremos todo. El cuerpo, las cosas... Entonces terminaremos, sí. Está bien. Haz lo que quieras. Eres un necio. Eres un necio. Contémplenlo. Un sueño llegó a mí durante la noche. Y en mi sueño, el Señor era una sombra que caminaba tras los surcos. Y Dios habló conmigo como habló con los hermanos mayores. Desde que los niños empezamos los sacrificios. ¡Bendido Dios! ¡Bendido el Señor! Dios habló de todo lo que pasó desde entonces. Y luego me dijo. Yosef llevará estas cosas. Y huirá de este lugar feliz. Porque ya no siente más temor. Así que tomen su vida en penitencia. No sacrificio. No dejen que su carne contamine el maíz. Pero dejen su cuerpo en el surco. Y así por siempre será Yosef, traidor del maíz. Conocido como Ajaus, el maldito. Sí, así es. Yosef, el no creyente. ¡Ajaus, el maldito! Y el Señor dijo. Enviaré forasteros entre ustedes. Un hombre y una mujer. Y estos infieles serán profanadores y corruptores del maíz. Entonces su fe se probará como en los días del hombre azul. ¡El hombre azul! ¡Sí, el hombre azul! El que camina en los surcos nos ha protegido del mundo exterior. Y nos ha dado todo desde que éramos chicos. Pero el tiempo de tribulación llegó. ¡Viene una prueba! ¡Pasemos la prueba! Oculta tu orgullo, Malaquías. ¿Por qué acaso no dice la Biblia que el Señor no muestra su rostro al hombre orgulloso? ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos? Dios me dijo, ve y no seas como Ajaus, que abandonó su fe. Porque mi nombre es grande aquí y mi poder es grande. Soy el dios de dioses y ahora debes hacer un sacrificio ante mí y contemplar los infieles que vienen a cumplir su propósito. Hacer un sacrificio. ¡Sí! Así debe ser con los forasteros. Esta es la palabra del que camina en los surcos. ¡Trabagamos con él de toda la sombra! Es bueno que lo hagamos. ¡Sí, hagámoslo! ¡Amén! ¿Hueles eso? ¿Qué es este olor? Es obvio que nunca fuiste hija de un granjero. Es fertilizante. Es lo que hace crecer el maíz. ¡Bienvenidos a Gatling! Que los inícuos sean cortados. ¡Detente aquí! ¡Detente! ¡Detente! Hay que regresar, Bort. Hay que llevar el cuerpo de vuelta a Grand Island. No. Grand Island está a 112 kilómetros hacia la otra dirección. Se vería extraño. ¡No me importa! ¿Qué ocurre? ¿Cómo que qué ocurre? El pueblo está vacío. No hay nadie. Sí, así parece. Es un pueblo pequeño, en eso estoy de acuerdo, pero todo el mundo probablemente esté en un festival. No hay nadie aquí. ¿Olvidaste la gasolinera? Sí, ¿qué hay sobre eso? ¿Cuándo fue la última vez que pagaste tan poco por gasolina? En los sesentas, tal vez. Estamos en medio del pueblo y no he visto ningún auto moverse, ni uno. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Voy a quitarte esa espina. Voy a ver a dónde están todos. El rótulo dice abierto. Entraré. Y volverás a dejarme sola en el auto, ¿eh? Dijiste que querías detenerte para almorzar. ¡Felicidades! ¡Lo lograste! Y no menciones nada acerca del niño. Si eso crees. Así es. Así que... ¿Vienes? Tiene un faro dañado, señor. Y ensangrentado. ¿Acaso golpeó a un perro? ¿Oyes eso? ¿Oír qué? La nada. No hay autos. No hay personas. No hay productores de fertilizantes. Aquí no hay nada. Escucho, niños. ¿Tú no? No hay una seguridad. No hay al final. No hay nada. ¡Tú no haces lo que sea! ¡Eth! ¡Suscríbete al canal! ¡Negrupo! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! Pastel de camote casero, 25 centavos Disculpe, ¿tiene un poco de ese pastel de 25 centavos para mí? ¿No te parece raro que las fechas son de hace 12 años? Septiembre de 1963 No entiendo nada de esto Estoy seguro que hay personas aquí Eso es lo que pasa contigo, siempre estás seguro, toda tu vida has estado seguro ¿Por qué tienes que ser tan necio? Admite que hay algo malo aquí, todo lugar es extraño Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Solo encontremos a las autoridades y reportemos este accidente ¿Bien? No No Ya lo dije, no Entiéndelo, por eso nuestro matrimonio se despedaza, por dije no, no señor Podrías tranquilizarte Lo haré cuando vayamos en dirección contraria, ¿ok? Da la vuelta al auto, da la vuelta ahora y vayamos a ver al abogado Tenemos un niño muerto en la cajuela del auto Si quieres regresar a la I-80 y caminar, hazlo, iré por ti después Pero no me pidas que conduzca 112 kilómetros de regreso Y actúe como si no hay nada más que una bolsa de basura atrás Ese chico tiene una madre, Vicky Así que averiguaré qué tipo de autoridades tienen aquí Y lo reportaré antes de que quien lo haya asesinado huya por las colinas y se aleje ¿Te parece bien? Sí, señora, sus órdenes, señor Olvidé que regresamos a Long Dong o Dong Ho o donde sea que ganaste la guerra O era el Kong, señor ¿Por qué no regresamos, quemamos unas chozas y violamos a algunas abuelas? ¿Por qué no te callas un momento? Y deja eso ¡Deja eso! Tú tienes tus juegos, yo tengo los míos Ah, por supuesto, ese es tu estilo No olvidemos que tenemos a la reina de la promoción aquí David Trae a Mark y véanme en la iglesia No dejes que los forasteros escapen Conseguiré algo de alambre La gente debe pasar por Gatling todo el tiempo Tiene que haber personas en los pueblos vecinos que tienen amigos y parientes y camiones de reparto que vienen de fuera ¿Y qué hay de las personas que solo van de paso como tú y yo? Alguien debió notar algo Estas cosas no pueden pasar, no en los setentas Pueblos enteros no se abandonan así ¿Y qué hay sobre la patrulla estatal o sobre la compañía eléctrica? ¿No crees que notarían que la electricidad se desconectó hace 12 años? Mira el semáforo ¿Ves ese rótulo? El poder y la gracia del que camina en los surcos Eso fue el domingo pasado Algo ha sucedido en este pueblo Algo malo En una crisis todos se reúnen en la iglesia ¿El que camina en los surcos? Sí Solo uno de los nueve mil diferentes nombres de Dios en Nebraska creo Echaré un vistazo ¿Vienes? No entraré allí Bien Como quieras No he estado en una iglesia desde que era niña Y no quiero estar en este pueblo ¿Podemos irnos ahora? Solo entraré unos diez minutos Máximo Regresaré pronto Ok Es un trato Diez minutos Tengo mis llaves aquí Si no vuelves entonces me llevaré el auto Bien No más juegos Te lo diré una vez No más juegos Sin juegos Diez minutos Y luego la linda Vicky Jean saldrá volando de aquí No lo creo ¿Qué harás? ¿Vas a agredirme? No ¿Eso es lo que harás? ¿Golpearme? ¿Quitarme las llaves? No, pero tú crees que lo haría Sí Creo que eres capaz de hacerlo ¿Sí? Sí Dame ese bolso ¡Devuélveme al hijo de perro! ¡Dámelo! ¡Dame mi bolso! ¡Dame el bolso! ¡Dame mi bolso! ¡Vamos, dámelo! ¡Dame! ¡Dámelo! Mira quien tiene todas las monedas en Nebraska No tenías que hacer eso ¿Es lo que el sargento te enseñó? Out in the jungle Along with how to cut Goop tits off And make moccasins out of them in twenty seconds Solo Devuélvemelas No No Esperarías dos minutos Y decidirías que ya fue suficiente No No lo haría Sí Sí lo harías Y luego te irías y reirías diciendo Eso le enseñará a ese hijo de perra A meterse con la ex reina de belleza Cuando quiere algo Ha sido toda tu tesis Como esposa ¿Cierto, Vicky? Eso le enseñará a Bert a meterse conmigo Segunda luna de miel, ¿no? Qué linda Aún siento algo Por ti Eso creo No sé Está bien, dilo Tú me has odiado Tú me has odiado Me odias Y me has aborrecido por años No No hay odio Yo no odio Yo Siento responsabilidad No entiendo de lo que hablas No No creo que entiendas Voy a entrar ahora Cierra las puertas Y sube las ventanas Mira Solo hay que salir del pueblo Y encontrar un teléfono Tengo monedas Estoy harto Y cansado De tus juegos Esto no es un juego Hay algo malo aquí Puedo sentirlo Por favor Por favor Por favor No No esta vez No dejaré que me manipules Por Por favor Por No me dejes aquí Por Por Regresa aquí Por favor Por Por favor Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Por Hay que salir de aquí Hay que salir de aquí Por favor Hola. ¿Hay alguien aquí? Gran Bazar y venta de usados, septiembre 21, 1963. ¿Por qué los adultos son pecadores, Malakías? Porque Dios se lo dice. ¿Dios te habla y te dice eso, Malakías? No. Solo le habla Isaac. Pero en este asunto ha hablado. Debemos sacrificar a los adultos pecadores para protegernos del mundo exterior. Esta es la prueba. Que se haga su voluntad. Amén. 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 Si hay alguien ahí, puedo oírlos. ¡Ya basta de juegos! ¡Ya basta de juegos! ¿Quiénes son? Somos tu destino. Malaquías, ¿qué hay sobre el hombre? Dios nos proveyó primero a la mujer. ¡Bort! 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 Así dejen que los inícuos sean cortados para que la tierra sea fértil de nuevo, dijo el que camina en los surcos. ¿Qué quieren? ¿Quieren el cuerpo? ¡El cuerpo del niño está atrás! ¡Solo tómenlo! ¡Tómenlo! No queremos su cuerpo, hermana. Yo no soy su hermana. Venimos a darte paz. No, no, ¡Bort! 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 24 ¡Bueno! ¡Oh! 945, 1958. ¡Llóename! 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 1956. 1956. 1961. Eva. Adán. Adán. Eva. ¡Muévanse! 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 ¡Mírame! ¿Te gustaría orar? ¿Orar? El tiempo del perdón ha terminado para ti, mujer. El tiempo del juicio viene en camino. ¡El infierno se abre para ti! ¡Di tus propias plegarias, hermano! ¡No! ¡Ayúna! ¡Ayúna! ¡Déjense! ¡Deténganse! ¡Vicky! ¿Qué hicieron? ¡Mi esposa está ahí! ¡No más, hermano! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde la llevaron? ¿Está muerta? El tiempo del sacrificio se acerca. ¿Sacrificio? ¿Sacrificio? ¡No! 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 Pequeño bastardo! ¡Pequeño bastardo! ¡Eres un pecador y corruptor del maíz! ¡No te servirá maldecirme! ¡Acepta su voluntad! ¿Qué le hicieron a mi esposa? ¿Está muerta? ¡Así se cumplió la voluntad de Dios! ¡Así que lo disfrutaron! ¡El Señor ama un corazón alegre y un rostro contento! ¡Vean! ¡Todos ustedes! Más vale que tengan más que cuchillos de cocina y destornilladores. Más vale que encuentren un lanzallamas. Este es mi juego. Lo he jugado antes y en mejores canchas que las suyas. ¡No te burles del Señor! Ni tú de mí, hijo. Ni tú de mí. ¡Me iré ahora! Voy a encontrar a alguien y le contaré lo que pasa aquí en Gatlin. No pienso que vayan a creerme, ni siquiera yo lo creo. Pero lo harán. Eventualmente. Ustedes deben estar encerrados en un maricomio. ¡Lunáticos! ¿Dónde están sus padres? ¡Te hice una pregunta! ¿Dónde están sus padres? En el maizal. ¿Qué significa eso? ¿Qué han hecho? ¿Qué ocurrió aquí? Encomienda tu alma al Señor. Porque estarás en su presencia en un momento. Puedo contigo. No me hagas probarlo. Dios es mi fuerza. Así nos dicen en la marina. ¡Mátalo! ¡Vamos! ¡Mátalo! 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 Ya... 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 ¿Qué les parece? ¿No es sabio meterse con alguien que pasó tres años patrullando la jungla? ¿Por qué no pones eso en tu dios si lo fumas? Voy a anunciarlo a gritos cuando vuelva ¡Maten al forastero! ¡Mátenlo! Está dejando Gatling el pueblo más amigable de Nebraska o de cualquier lugar ¡Regrese cuando quiera! ¡Gatling el pueblo más amigable de Nebraska! ¡Qué haremos ahora! No se mal aquí ese Isaac Pagarán con sangre sus iniquidades El señor está enojado con nosotros ¿Por qué? Primero a House Su sangre se derramó en el maíz Luego vinieron el hombre y la mujer Ambos mataron El hombre todavía está libre Ellos lo atraparán Ya no importa si lo hacen o no El señor me guió No hacia su corazón Sino a su brazo Y él tomó el cuchillo Y lo partió Lo partió en dos Fue una señal ¿Señal de un pecador? El barro no conoce el trabajo del alfarero Todos le sirven a Dios Hasta a los pecadores Aún sin saberlo Él partió nuestros cuchillos Rompimos la alianza con Dios Cuando tú derramaste en el maíz la sangre de House Pero él Joseph A House iba a escapar Tu fe flaqueó Has guiado a los niños mayores por tres años Te has vuelto un engreído Y esta es tu penitencia El que camina en los surcos Es un Dios celoso Jesús no había nacido aún Es un Dios de amor Pero es un Dios de sacrificio también Pero Isaac Es un Dios de sacrificio también Por alguna razón nos permitió sobrevivir ocultos e ignorados estos años Mientras el mundo se corrompe Tienes edad suficiente para recordar el tiempo de la sequía Pero ahora hay agua y maíz y todo está bien Cuando Dios me habla a Malaquías ¿Aceptaría su voluntad? Sí, Isaac Bendito Dios Bendito el Señor Entonces vamos a orar El forastero está en manos de Dios Debe seguirlo hasta su tiempo Como el hombre azul Sí, como el hombre azul ¿Aceptaría su voluntad? Hay un forastero en el surco Un no creyente como el Hombre Azul ¡Sí, el Hombre Azul! Persigan al forastero hasta el claro del Hombre Azul Allí lo tomarán y lo sacrificarán Entonces nuestra alianza se restaurará Esta es la palabra de Dios Primero cantaremos al Señor ¿Iniciarás el canto? Sí, Isaac ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sembrando en la mañana semillas de bondad Sembrando el mediodía y el atardecer Espero la cosecha y el tiempo deserada Vendremos felices desde nuestra siena ¡Canten, pequeños bastardos! ¡Vendremos felices desde nuestra siena! ¡Esta, por allá! ¡Atrappelo! ¡Atrappelo! Sanjos, loribus. Sanjos, loribus. Se Macintosh. Sanjos, loribus. Se Macintosh. Sanjos, loribus. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Adieu, adieu, adieu. 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 Él, el que camina en los surcos Eso es blasfemia Pero Malaquías es cierto, vi su sombra Estaba allá, caminaba por el surco en busca del pecador o de sus huellas Pero no vi sus pisadas porque el suelo estaba duro y polvoriento Lo sé Y de repente hubo oscuridad a mi lado Vi hacia allí y fue como si no hubiera sol en ese lado Escuché algo moverse y respirar y la sombra cayó sobre el maíz No podía respirar Creí que venía por mí porque Joseph, digo, a House fue mi amigo Era el que camina en los surcos Pasó junto a mí Tuviste una visión aún Eres afortunado si eso es cierto Lo juro, juro que sí Tal vez seas el siguiente profeta Cuando Isaac llegue a la edad de gracia Yo no quiero ser profeta ¡No debes blasfemar! Son las tres por el sol Sí, así es No nos quedaremos en el maíz a la oscurecer si no encontramos al hombre, ¿cierto? Lo encontraremos Pero, ¿y si no? Nunca nos quedamos aquí al oscurecer Sabes que no es bueno ¿Debido a... ¿Él? Sí, debido a él Él es muy viejo, ¿cierto? Sí, muy viejo Y la noche es su tiempo Creo que lo di Ahí está, vamos, vamos Ahí está, vamos Vamos Oye, este es mi surco No, Peter y yo vinimos antes Es cierto, Amos No, 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 no Es él, es él, es el pecador Está aquí, está aquí, está aquí No, 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 no ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Oremos Cierra la boca Cierra la boca Sean fértiles y multiplíquense igual que el maíz Para que mi gracia se les muestra y los cubra Querido Dios, te pedimos tu bendición de la cosecha En nombre del que camina en los surcos Amén El tiempo de la fertilización ha llegado 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 ¡Suscríbete! 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 Directo al oeste está el camino, ¿cierto? Conseja Ventón, llamo por teléfono. ¿Dónde está el camino? Ok. Al oeste por las estrellas. Salí en 61 patrullas. Y volví de todas ellas. Tengo una brújula en mi cabeza. Quiero salir de aquí. ¡Quiero salir de aquí! Deja de hablar contigo mismo. Deja de hablar contigo mismo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Vicky... Vicky... ¿Quién está ahí? ¡Sal de donde pueda verte, maldito vietnamita! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Mírame! ¡Suscríbete! 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 Hola, Bord. Vamos. No es tan malo. Que te sacrificen niños paganos diabólicos no es tan malo. Que te arranquen los ojos del cráneo de acuerdo a las leyes de Moisés no es tan malo. Sí. ¿Tienes? ¡Ah! Anoche el que camina en los surcos me habló en un sueño. Y yo me arrodillé aterrorizado y oculté mis ojos. Así el terror de su rostro no me mataría. Está muy enojado con el sacrificio. Y el Señor dijo, ¿Acaso no les di este lugar para que pudieran hacer los sacrificios aquí? ¿Acaso no les mostré la gracia? Pero les di una prueba. Dos forasteros vinieron, un hombre y una mujer. Pero este hombre causó confusión entre ustedes y blasfemó contra mí. Este hombre era fuerte en su maldad. Y así yo completé su sacrificio por mí mismo igual que el hombre azul hace muchos años atrás. El hombre azul, sí, el hombre azul. Y ahora la edad de gracia se cambiará de 19 épocas de cosecha a 18. Cada uno de ustedes caminará hacia el surco cuando cumplan 18 años. Y el que camina en los surcos lo encontrará y caminará con él. Eso dijo el Señor. Obedezco la palabra de Dios. ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! Que la gracia del que camina en los surcos se muestre a ti y te cubra. ¡Amen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espantapájaro! ¡Gracias! 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 de Juan 521 Este programa fue doblado en Blablabla Estudios El Salvador 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.